Episodio 4 Sabrosito En un flashback Héctor llega a casa de Don Eladio y le informa que compró una tienda de helados en Albuquerque que les facilitará el comercio de droga porque se puede camuflar la droga junto a la mercancía de la tienda. Además le dice que nombró a la tienda el griego guiñador, esto es debido a que el nombre Eladio significa que vino de Grecia. También presenta el regalo de un muñeco para la tienda que luce como Don Eladio y cuyo nombre es Sabrosito. Además de un tributo bastante grande de dinero. Luego llega Juan Bolsa con un regalo de gas, es una camiseta de los pollos hermanos y muchísimo más dinero que el que dio Héctor. Eladio ridiculiza el regalo de Héctor pero dice que es divertido. Héctor humillado y enojado quiere seguir a Eladio dentro de su casa para hablar con él, pero Juan le recuerda que debe mostrar respeto a su jefe. Siguiendo el arresto de los conductores de Héctor, luego de que Mike derramara cocaína en su camión, Mike vigila la tienda de helados de Héctor y observa que la policía llega insinuándonos que la logística de transporte de droga de Héctor está eliminada. Héctor visita a los pollos hermanos con Nacho y Arturo e intimidan al personal mientras esperan hablar con Gas. Cuando éste llega Héctor demanda que su droga se transporte en los camiones de Gas, sin darse cuenta de que esto depende de él. En otro lugar, Víctor intenta darle a Mike el pago de Gas por haber destruido la línea de transporte de Héctor, pero Mike se rehúsa a tomar ese dinero. El día siguiente, Gas se disculpa con sus empleados y les miente sobre lo sucedido por los matones que entraron a su restaurante y les dice que se rehusó a las demandas de los sujetos, además de que les anuncia que les dará un pago adicional y ayuda psicológica para los que tengan algún trauma. Por otro lado, después de averiguar qué empresa arreglará la puerta de Chuck, Jimmy hace que Mike vaya a arreglarla y hace que ponga cámaras que muestren la extraña condición de vida de Chuck. Mike entrega a Jimmy las fotos, además de una libreta de direcciones que tomó de Chuck. Gas habla con Mike sobre por qué no aceptó su dinero y Mike le explica que atacó el camión de Héctor para sí mismo y que no espera ningún pago. Gas le dice que quiere contratarlo, a lo que Mike le responde que podría ser, dependiendo del tipo de trabajo. Finalmente, Gas le confiesa que detuvo su intento de asesinato de Héctor porque una bala en la cabeza sería un fin demasiado humano para Héctor. Acerca del juicio de Jimmy, se reúne con Kim, Howard, Chuck y Kira Ai para finalizar su confesión escrita, con Jimmy estando de acuerdo con que su documento será revisado por la Asociación de Abogados de Nuevo México. Después de la reunión, Kim le dice a Chuck que sospecha que tiene una copia de la confesión de Jimmy grabada. Chuck le confiesa que aún tiene la grabación original y que planea enviarla como evidencia junto a la confesión de Jimmy. Kim informa a Jimmy de esta conversación, revelándonos que la existencia de esa segunda copia era parte del plan de ambos. En un flashback, Chuck le pide a Jimmy que le colabore en un intento por reconciliarse con Rebecca en una cena en su casa. Debido a su problema de salud con la hipersensibilidad al electromagnetismo, desconecta y elimina todos los artefactos eléctricos en casa. Rebecca no sabe que Chuck cree que sufre de esta enfermedad, así que él se justifica diciendo que no hay luz porque la compañía cortó accidentalmente su electricidad. Rebecca acepta la explicación de Chuck, pero responde una llamada de teléfono que causa que Chuck entre en pánico y arrebata el teléfono a Rebecca. Cuando Jimmy trata de decirle a Rebecca sobre la enfermedad de Chuck, este lo interrumpe y dice que Jimmy no debería ser el que da la noticia. El episodio inicia con Jimmy preguntándole al Dr. Caldera si conoce a alguien que estaría dispuesto a hacer un trabajo algo sucio. Después de una audiencia ante la Junta Bancaria de Nuevo México, Kim le dice a Paige y Kevin sobre las acusaciones de Chuck contra Jimmy acerca de su manipulación de los archivos de Mesa Verde. Ni Kim ni Paige creen en las acusaciones de Chuck y dicen que no admite que cometió un error. Kim le asegura a Paige que Mesa Verde no sufrirá ningún efecto negativo a largo plazo por tener que volver a presentar una nueva solicitud. El abogado de la Asociación de Abogados tiene la intención de utilizar la confesión grabada de Jimmy y Kim sabe que Chuck tendrá que testificar en persona sobre ella y su autenticidad. Esto le permite a Kim anticiparse y tratar de aprovechar la enfermedad de Chuck en su contra. Antes de que la Junta empiece, Howard y Chuck piden que el cuarto esté libre de electricidad para que Chuck testifique. Howard le dice a Chuck que no necesita testificar porque tienen un caso sólido contra Jimmy basado en su testimonio y el de David. Les recuerda que si testifica, está poniendo en riesgo la reputación de HHM. Sin embargo, Chuck está empeñado en ver que Jimmy sufra un castigo y no hace caso a Howard. La Junta inicia y Kim y el abogado hacen sus discursos de apertura donde Kim recalca que el verdadero problema entre Chuck y Jimmy se debe a sus incompatibilidades. Howard testifica primero explicando la historia de Jimmy en HHM y el hecho de que Chuck no lo quería contratar supuestamente para evitar el nepotismo. Kim rechaza esta declaración, diciendo que Howard fue contratado siendo hijo de un miembro fundador de HHM. Luego, la confesión de Jimmy se reproduce ante todos. Después del testimonio de Howard, este conduce a Chuck al tribunal, donde se encuentra con Huell, el guardaespaldas de Jimmy. Al llegar al tribunal, el cuarto está preparado para Chuck, sin cosas eléctricas, relojes ni nada relacionado a la electricidad. Para sorpresa de Chuck, Jimmy lleva a Rebecca a la sala. Chuck pide un receso y habla con Rebecca, y ella le explica que Jimmy la contactó debido a su preocupación por su salud. Chuck le revela que en realidad la llevó como estrategia psicológica para que hable acerca de su enfermedad delante de ella y que se sienta incómodo. Volviendo al tribunal, en el interrogatorio, Jimmy se encuentra cerca de Chuck. Plantea el problema de su hipersensibilidad al electromagnetismo y pregunta qué tan cerca debe estar Chuck de un objeto eléctrico para que sus síntomas estén presentes. Le pide a Chuck que identifique la fuente de electricidad más cercana, y Chuck adivina que Jimmy está tratando de engañarlo, por lo que le pregunta si Jimmy tiene algo eléctrico en su bolsillo. Jimmy revela que tiene su teléfono celular en el bolsillo, y Chuck se da cuenta que Jimmy ha quitado la batería. Jimmy luego le pide a Chuck que busque en su propio bolsillo, y cuando Chuck lo hace, saca una batería de celular completamente cargada. Jimmy revela que Hewell plantó la batería en Chuck cuando se encontraron previamente, y Chuck la lleva consigo durante una hora y 43 minutos, y no tiene ningún síntoma. Cuando el abogado argumenta que la aparente enfermedad mental de Chuck es un dato irrelevante en el contexto de los cargos contra Jimmy, Chuck finalmente pierde el control y se enfurece por el comportamiento poco ético y deshonesto de Jimmy. Jimmy incita desesperadamente al panel a que descarte a Jimmy, pero se detiene a mitad de su discurso, dándose cuenta de que ha sorprendido a todos los presentes que están en silencio. Jimmy termina su interrogatorio de manera sombría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!